Hola chicas, hoy os traigo el tutorial de este mes de la mano de Rimmel London y os voy a enseñar el maquillaje que llevo, que es un ahumado pero en sombras marrones muy fácil de hacer y os daré un truco para pintaros los labios después de aplicar la base y mis polos favoritos, los mate, aplico el colorete muy fácil y ahora vamos a los ojos, voy a utilizar de nuevo la sombra marrón en lápiz que me encanta y me voy a hacer la sombra la aplico más o menos por donde la quiero, ya veis que no la hago muy bien y con el dedo la difumino, lo podéis hacer con un pincel que sería lo correcto así conseguid la forma que queráis de sombra y lo mismo en el otro ojo ahora aplicamos un poco por abajo también, solo por aquí y lo mismo con el dedo mi parte favorita, la eyeliner ahora con una línea negra de ojos, siempre me pinto por aquí porque si no quedan huequitos blancos si tenéis los ojos más sensibles, pues os lo podéis coger así y vamos a hacer la línea de abajo yo siempre hago esta parte de aquí porque así el ojo queda todo unido y el maquillaje queda mucho mejor y también le pongo un poquito para abajo, un pelín, sin pasarme ahora aplico el rímel que se llama Scandalase Lycra Flex y va súper bien porque te puedes hacer las pasadas que quieras y no se apelmazan las pestañas y además hace unas pestañas ¿lo veis? súper bien y con una sola pasada para no mancharos con estas máscaras tan gordas podéis girar un poco el pincel y así justo va súper bien y no os mancháis después de perfilar los labios, esto es un truco que aprendí en Munich y la verdad que quedan unos labios súper naturales, súper bien os los perfiláis hace un poquito con un perfilador ya sea rosa o rojo, ¿vale? cogeis un pincel y crema hidratante entonces, sucáis el pincel en la crema hidratante y empezáis a difuminar el perfilador y también los probación con la crema hidratante y en el tor考án y así podéis conseguir unos labios naturales si usáis rosas más claritas os quedan más naturales y hidratados que yo los tenía súper secos este ha sido el resultado ya veis que es súper fácil como todos los que hago y espero que os haya servido de ayuda y mucho amor